Quiero felicitar a mi compañera Andrea por esta iniciativa muy importante. Recordemos que debemos fomentar la conciencia y cuidado de los tlacuaches valiosos para el ecosistema. Su papel como consumidores de insectos y carroña ayuda a mantener el equilibrio natural. Protejamos su hábitat y respetemos su presencia en nuestro entorno. Muchas felicidades, respetadísima compañera diputada. Es cuanto.